El sur uruguayo cuenta con 672 kilómetros de costas, de los cuales 452 se encuentran sobre el río de la Plata, uno de los más anchos y caudalosos del mundo. Aunque en realidad no se trata técnicamente de un río, sino de un estuario, y 220 kilómetros sobre el océano Atlántico, en el departamento de Rocha y parte del de Maldonado. Hasta 2016, esa franja costera le otorgaba a nuestro país el derecho a explotación y la obligación de cuidarlo de 125.057 kilómetros cuadrados. Pero ese año, la Convención de Derecho del Mar de la ONU nos otorgó 83.000 más, por lo cual Uruguay pasó a tener más superficie marítima que terrestre. Es mucho territorio para cuidar. Y en la reunión del Convenio para la Diversidad Biológica realizado en 2021, más de 40 naciones se comprometieron a cumplir lo que se llamó 30 por 30. Es decir, que para el año 2030, el 30% de las áreas terrestres y aguas continentales del mundo deben estar protegidas, siendo esta una de las últimas oportunidades para detener la pérdida de biodiversidad y darle una nueva oportunidad a la naturaleza. Pero para proteger, es necesario conocer lo que hay que preservar. Y aunque nos cueste reconocerlo, es muy poco lo que sabemos en Uruguay bajo esa enorme superficie acuática que nos corresponde. En este sentido, se organizó una expedición con la finalidad de delinear y explorar las áreas marítimas a ser protegidas, apostando además a concientizar acerca de la riqueza que se encuentra en nuestras aguas y que podría llegar a ser explotada de manera sustentable, a la vez que convertirse en un importante atractivo turístico. Especialistas en fotografía submarina, nacionales y extranjeros, delegados de la Intendencia de Rocha, como su director de Medio Ambiente Rodrigo García, representantes de la serie de documentales de Netflix Mission Blue y varios investigadores con el apoyo logístico de la Armada, registraron todo eso que le pertenece a nuestro país y debemos cuidar para bien de la humanidad, porque la diversidad marina es infinita y de ella depende el futuro, y si queremos un mundo mejor para nuestros hijos, no es tiempo de quedarnos haciendo la plancha. Es un placer recibir a Rodrigo García. Tengo que decir que es un amigo al que conozco hace muchísimos años y lo conocí cuando coincidimos en XFM y él tenía todos los sábados de mañana su programa Ecos del Planeta Agua, que bueno, dedicado a la temática, un apasionado de este tema. Rodrigo, bienvenido. Buen día, Cairo, un placer estar contigo. Bueno, este programa que queremos tanto además y como bien dijiste, bueno, una trayectoria común que ya teníamos. Es verdad, puntos. Rodrigo, ¿qué es lo que pasa con el Uruguay que le da la espalda al mar? ¿Le da la espalda al río? ¿Le da la espalda al océano históricamente? Sí, es una premisa muy escuchada y una respuesta difícil de dar. Yo creo que tiene que ver con esto también que conocemos las playas solamente en verano, que conocemos poco lo que hay abajo de esa superficie, que cuando vemos una aleta dorsal, pensamos que es un tiburón, cuando de repente son delfines, que las ballenas las aprendimos a descubrir hace poco relativamente, y tú sabes que hace muchos años que comenzamos con valorizar esta especie, la ballena franca, que acude a nuestras costas, pero hoy estamos un paso más allá de tener que afrontar este excelente informe que hacían sobre la importancia de proteger y de conservar, que son dos conceptos distintos, pero que van de la mano. El proteger a veces implica el no tocar, y eso ha tenido una mala interpretación a veces, porque las áreas marinas protegidas no es que sean intocables. Podemos hacer pesca, por ejemplo, en estos lugares, como estos fondos que tengo aquí a mi espalda, que las fotos que vimos eran de nuestros fondos marinos, las últimas, y muchos dirán, ¿de dónde levantaron esas imágenes? Esas imágenes son de nuestros fondos, esta que tengo aquí atrás. Esa transparencia, que si bien no es siempre, la encontramos en nuestros fondos uruguayos. Por tanto, esta expedición oceánica que hicimos el pasado 14 de marzo con la Armada Nacional, con el apoyo de la Comisión Interministerial de Investigación Oceánica, conformada por varios ministerios, es el primer paso para mostrar esta riqueza que vemos ahí, de estos pececillos increíbles, pero a su vez también de un problema que tiene que ver con la pesca de arrastre, con la sobrepesca que ocurre en nuestras aguas, y que parte de esa pregunta que tú hacías, Cairo, desconocemos qué es lo que está pasando ahí adentro, y es muy importante que sepamos primero lo que tenemos y también las amenazas que hay, porque, bueno, esto es el futuro, es lo que nombraban ustedes, ese 30-30. En realidad hay un paso previo todavía que Uruguay todavía no logró, que es el 10% de su zona económica exclusiva tenerla protegida. Estamos en un 0,7%, para que tengan idea, hoy, pero hay una propuesta importante ya presentada que fue al Ministerio de Ambiente y ya está un buen carril, y fue parte de esta expedición también eso. Rodrigo, ¿tenemos algún problema de pesca ilegal también en lo que tiene que ver con nuestras aguas territoriales? Tenemos, tenemos problemas de pesca ilegal tanto en el frente marítimo a las 200 millas como en el costado con Brasil, dos tipos diferentes de pesca ilegal, una más semi-industrial que las de los barcos brasileños que entran en ese borde con la frontera con Chuí, persiguiendo el cardumen de atunes, de corvinas, de marluza, etc. Y otro bien distinto en las 200 millas, allá en el borde del talud, estamos hablando de casi 400 kilómetros más adentro. Allí es la pesca ya más de origen coreano, chino, que muchas veces sube a esta zona y, bueno, es parte de la problemática. Volviendo a la expedición, usted recién mencionaba algunas organizaciones que fueron parte. ¿Cuántas personas participaron? Sabemos que hay gente que vino del exterior también a participar. ¿Qué equipos llevaron? ¿Qué profundidad alcanzaron? ¿Y cuáles fueron los principales resultados? Bueno, muy buena la pregunta, porque esto fue a 40 millas aproximadamente de zona costera. Estamos hablando de casi unos 80 kilómetros, muy poquito en realidad, no tan adentro. Ahí ven ustedes que no se ve la costa en realidad. Y estos bajos de piedra que vemos allí están a unos 15, 20 metros de profundidad. O sea, tampoco a gran profundidad, pero a una profundidad importante para lo que es Uruguay en relación a su plataforma, que el promedio de la plataforma nuestra es de 50, 60 metros como máximo. Después sí, en el talud se va más profundo. Fueron cuatro días de expedición, junto con la Armada Nacional, el buque ROW 26 Vanguardia, el buque que va a la Antártida, un buque maravilloso, una tripulación increíble, casi de 50 participantes. Un equipo humano realmente que uno se va feliz. Además, la sinergia y la felicidad que tenía todo el mundo por esta exploración, esta expedición. Vino un fotógrafo, que ahí lo vemos, Eduardo Sorensen, de Mission Blue. En esta ocasión, como ustedes bien dijeron, una de las organizaciones más importantes del mundo de exploración submarina, pero también de lograr e impulsar áreas marinas protegidas. Recientemente lograron en Panamá una de las mayores áreas protegidas del mundo. Y también fueron impulsores del área, con cuatro países allí en Galápagos, Islas del Juego, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. El fotógrafo Eduardo Sorensen vino como Mission Blue, estuvo buceando mares también, acompañando, usted ve en otro buzo allí, acompañando permanentemente al fotógrafo, asistiéndolo por cualquier necesidad que tuviera o encontrando las especies. Y la Armada incluso también estaba, el grupo de buceo de la Armada, estaba también presente, muy entusiasmado, apoyando la expedición. Fue integrante de la red de ONGs ambientalistas, red uruguaya de ONGs ambientalistas, el presidente, y fue también un miembro de la Organización para la Conservación de Cetáceos, acompañando la expedición y bueno, haciendo que además el SOMA estuvo presente también, el servicio oceanográfico de la Armada, tomando, haciendo algunas muestras, la dinara también como observador, y bueno, fue una experiencia realmente histórica para nuestras aguas. Rodrigo, la semana pasada se hablaba un poquito de que Uruguay vuelve, entre comillas, tímidamente a coquetear con la búsqueda de petróleo. ¿Ustedes están enterados de esto y de estar enterados, están atentos a esta posibilidad? Sí, sumamente atentos a esta posibilidad que viene ya de hace tiempo, que recuerdo en el 2013 cuando promovimos la ley que creó el Santuario de Ballenas y Delfines en toda nuestra zona económica exclusiva, o sea, todas nuestras aguas jurisdiccionales son un santuario, y me acuerdo que en ese entonces estaba la sísmica de búsqueda de petróleo. Entonces, cuando nos reunimos con la ANCAP, con quienes estaban a cargo de eso, logramos no impedir la sísmica, que por supuesto no estamos de acuerdo en este tipo de modelo energético, del cual ya la mayoría de los países del mundo lo han abandonado, por ser sumamente contaminante, arriesgoso, ineficiente. En ese entonces se logró aplicar un protocolo que no estaba en el país para mitigar los impactos hacia los cetáceos. Pero no se logró impedir el impacto hacia el stock pesquero uruguayo. Durante cinco años, en ese periodo de exploración, la pesca en Uruguay, dicho por la pesca industrial, la Comisión de Pesca Industrial, cayó abruptamente casi a cero, porque obviamente el impacto es tremendo. Entonces, tenemos que aprender a valorizar y a poner en la balanza cuáles son los beneficios a corto plazo y cuáles son los beneficios que nos dan también a largo plazo, porque el impacto a veces es irreversible. Y hoy hay modelos energéticos de sobra que demuestran también que la economía crece muchísimo más hoy a través de modelos como la economía azul que se promueve a lo largo del mundo. Y nos consta que además el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, tanto como el Ministro de Ambiente, son propulsores de ese nuevo modelo. Así que creemos que, sobre todo en esta zona que nosotros estamos proponiendo como área protegida, que se está proponiendo desde la sociedad civil, que se está impulsando en diversos ámbitos, ahí no se haría la sísmica. La sísmica es un poquito más adentro, pero el impacto es tremendo en toda la zona de economía exclusiva. Así que vamos a tratar de evitar esto, obviamente. Volviendo un poquito por un minuto a la expedición, ¿qué fue lo que más sorprendió? Ahí veíamos nuevamente imágenes, usted lo decía, cuatro días, 50 personas, organizaciones nacionales, internacionales también que participaron. Cuéntenos, ha relatado un poco la experiencia. Es difícil poder poner en palabras lo que uno siente en ese lugar paradisíaco, por lo que se puede ver además. Pero, ¿qué fue lo que sorprendió? ¿Y cómo se va procesando lo que se va descubriendo para luego plasmarlo en la investigación que están realizando y también en proponer esta área como un área protegida de nuestro país? Nosotros quedamos totalmente atónitos, ¿no? ¿Ven ahí ustedes la transparencia que hay? Sí. O sea, ahí se estamos rompiendo un mito histórico, ¿no? En Uruguay, que en Uruguay no se puede bucear porque el agua no es transparente, etc. Encontramos días propicios también, ¿no? Es como cuando uno sale de vacaciones. Hay días que llueve, que hay viento y hay días que no. Bueno, encontramos una semana, ahí ustedes ven que el mar estaba movido, pero estaba en unas condiciones muy buenas durante toda esa semana. El fotógrafo que vino con nosotros de Mission Blue tiene una experiencia abultada, digamos. Escenas, cientos de exploraciones desde Islas de Pascua a todo el archipiélago chileno, conoce. Y él estaba impactado porque no se esperaba esto en Uruguay. Estas son las primeras imágenes que ponen a Uruguay en otro peldaño porque hasta ahora si uno googlea y busca imágenes submarinas de Uruguay, va a haber agua chocolatada, poco visible. Estas imágenes cambian esa perspectiva que se tenía de Uruguay y por ende lo coloca en un nivel que nosotros ya, los que estamos en el tema lo sabemos. Los biólogos que han estudiado el área lo saben. Ahora, ¿la gente lo sabe? No, no lo sabe. Incluso el político, el tomador de decisiones, que en este caso también me toca esa parte, desconocemos el altísimo valor que tiene de diversidad biológica nuestra plataforma y cuánto estamos perdiendo muchas veces en esa pesca de arrastre de fondo destructiva, que son con rastras que barren con todo para a veces sacar una especie de caracol negro que lo exportan para el ácido. ¿Y cuál es el costo? Desde eso lo vemos, nunca lo hemos visto. En esta inmersión pudimos ver restos de esas pesadas rastras de metal que quedaban entre esas piedras y obviamente rompiendo todo a su paso. Entonces, la conclusión un poco es estamos a tiempo de conservar, estamos analizando todavía los géneros que encontramos de anémonas. Ustedes ven aquí a mi espalda plagado una piedra de anémonas. De anémonas, de esponjas amarillas, esponjas naranjas. Estamos tratando de identificar las especies, por lo menos los géneros, porque como no se tomaron muestras biológicas, es muy difícil determinar exactamente la especie. Pero sí por lo menos los géneros, de los pececillos que vimos allí, de los corales, de las anémonas, de las estrellas de mar, de los caracoles, para, bueno, como decía hoy, poner en valor lo que hoy tenemos y por qué se justifica tener una reserva marina del tamaño del departamento de Rocha, que es la primera área que alcanzaría ese 10% al pueblo de Uruguay, se comprometió ante las Naciones Unidas y que eso debería haber sido cumplido en 2020. Ahora ya estamos en el segundo paso, o sea, 2030, con ese 30% de zona económica exclusiva protegida. ¿Por qué no se tomaron muestras biológicas? ¿Y si está pensado que se puede hacer en una siguiente visita? Sí, la idea es una próxima exploración, ya ir específicamente a estos sitios que encontramos a tomar muestras biológicas. El tomar muestras biológicas requería otra planificación, llevar investigadores idóneos también, que no era el objetivo en esta instancia. En esta instancia lo que queríamos y lo que estamos creo que logrando es disparar esta noticia, de lo que tenemos, que es magnífico, y ahora tenemos que avanzar en el detalle de justamente cuantificar esa diversidad biológica que sería uno de los próximos pasos o por lo menos ir identificando exactamente a las especies. Rodrigo, capaz que es un poco complicada la pregunta o un poco romántica también, pero dada la coyuntura internacional por la que estamos pagando las consecuencias en lo que tiene que ver con precios de productos importados, ¿es ahora el momento propicio de convencer a las autoridades de mirar hacia nuestros océanos, de mirar hacia el río y ver las posibilidades que se abren, por ejemplo? Sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí puede llegar a ser una ventana de oportunidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente, Caigo. Es una ventana de oportunidades. Si uno sale a recorrer el mundo, si uno va a conocer cuáles son las políticas ambientales de países de vanguardia como Canadá, como Australia, países llamados de primer mundo, ellos ya tienen muy claro que conservar el océano es para lo que es la economía azul, que es este nuevo modelo, que en realidad no es nuevo, es el futuro. Allí están todavía los recursos del planeta que nos quedan. Estamos a tiempo todavía de conservar los recursos pesqueros que están sobreexplotados en un 40, un 60, un 70%. Tenemos especies endémicas, que quiere decir que solo existen en nuestras aguas, especies de tiburones, especies de rayas, que estamos al borde de que desaparezcan. Y qué es lo que pasa cuando un país da una señal hacia el mundo de una reserva marina o da una señal del interés en conservación marina que aparecen los grandes filántropos, las grandes donaciones y los grandes organismos internacionales. Hoy hay una coalición que se originó en Inglaterra formada por más de 30 organizaciones internacionales que están otorgando miles de millones de dólares no reembolsables para políticas ambientales marinas. Y esto quiere decir que es para investigación, para protección, para desarrollar la pesca sostenible y responsable. Estas instituciones están volcando ese dinero sin necesidad de que sean reembolsados. O sea, no son préstamos, son donaciones de grandes filántropos, de grandes organizaciones que muchas veces los dan a las organizaciones civiles, otras veces los dan a través de mecanismos, de gobierno, pero Uruguay tiene que dar la señal y esa es la señal que falta. Estuvimos recientemente en la COP26 en Glasgow y no dimos una señal de conservación marina. Y hoy por hoy, más que nunca, la conservación marina está totalmente ligada al cambio climático y viceversa. En los océanos está la gran resiliencia o amortiguación de este cambio climático, en donde las algas, el fitoplancton, en realidad son los grandes bosques de nuestro planeta. Allí es donde se absorbe la mayor cantidad de dióxido de carbono y no en los bosques o las selvas, como nos hicieron creer. Ese tiene otro rol. En los océanos está la solución no solo para la subsistencia alimentaria que el planeta va en caída, sino también para amortiguar lo que se viene que tiene que ver con el calentamiento global. Muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos de cerca todo lo que pasa al respecto de esta área que seguramente esperemos que sea protegida como debe, de las exposiciones que vienen, de las tomas biológicas y demás como avanza. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y que tengas una buena jornada. Y yo me tomo la libertad de mandarte un abrazo bien apretado desde acá, Rodríguez. Muchas gracias. Un abrazo para ambos. Gracias a ustedes por el interés. En realidad ya no habíamos todavía sacado el comunicado oficial con Mission Blue. La idea es hacer un comunicado internacional posteado en el tuit de Silvia Earle, de Sea Legacy, que tienen millones de seguidores. Entonces esto va a ser una noticia internacional que va a colocar a Uruguay en un pedestal que Uruguay merece estar y que creo que todos los uruguayos tenemos cada vez más que desarrollar esa cultura oceánica porque es un tesoro invalorable. Gracias a ustedes. Un gran, gran fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo y felicitaciones a toda la gente que participó de esta expedición. El fotógrafo que decía, que nombraba el Sol Sen, que tiene tres libros con imágenes digitales, ha recorrido un montón de lugares, tiene publicaciones en revistas y demás al respecto y estaba sorprendido del descubrimiento de los resultados de esta expedición en Uruguay, así que lo seguiremos de cerca. ¿Y seguimos adelante con el programa? ¿Qué tanta cháchara acá nosotros? Nos vamos, no sos vos la que estás de cháchara. Bueno, pero bueno, por lo menos estoy aportándote algo, estoy charlando contigo del tema. Nos vamos con Elión y con Pedro. ¡Gracias!